Nivel 12. Clase 51. Esta liberación te la tienes que ver. Pura guerra espiritual. Parte 3. Siete veces. Proyectos que desviaron. Proyectos que destrozaron. Todo. Todo es que hicieron mucho. Todo lo restituye. Sueños que robaron. Sueños que robaron. Sueños que robaron. Regresan todos los sueños. Todas las aspiraciones. Todo. Todo. El cansancio. Regresen. Restituyan. Todo el cansancio que provocaron. Todo el desánimo que provocaron. Toda la tristeza que provocaron. Todo el dolor que provocaron. Regresen todos. 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 Todo el dolor que causaron. Regresen. Restituyan. Todo el dolor que provocaron. Todo el dolor que provocaron. No puede faltar nada. Nada va a faltar. Todo tiene que estar completo. Siete veces. Es completo. Todo. Ejecuta. 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 a todos los demonios también, restituyan todo primeramente y pues sacan a todos los demonios. Listo. Está todo restituido siete veces. ¿Está listo para sustentarlo ante el trono de Dios? Que se registre en los libros que Satanás los sustenta ante el trono de Jehová, los ejércitos, que restituiste a la iglesia, a mi zona, alcanza global y a todos los miembros de la iglesia, aún en sus generaciones, activos y aún en sus generaciones, siete veces los sustentas. Sí, los sustentó. O que quede escrito. Sellado por Vitor Sorri. Que quede escrito. Y que se revise. Que ángeles ejecuten la revisión de que se ha cumplido su palabra tal y como lo sustentó. Si hubiera una falta, hubiera una diferencia, que se aplique esto conforme dicta el Padre. En pérdida para el mundo demoníaco y en restitución para donde se dejó de aplicar esa parte. Ahora ya saca los demonios de la iglesia. Saca todos los demonios, saca la escarlata también, al dragón escarlata también. Saca todos los demonios, saca la escarlata también, al dragón escarlata también. Saca todos los demonios, saca la escarlata también, al dragón escarlata también. Saca todos los demonios, saca la escarlata, al dragón escarlata. ¿Se acuerdan todos los demonios? ¿Lo van a sustentar también? ¿Está listo? Sí, listo. Ok. ¿Sacaste la empresa Ascon? ¿Sacaste a todos los demonios también? Sí. Ok. ¿Vas a sustentar sobre los dos? No sé. ¿Satanás? ¿Queda escrito? Que escriban. Registren. Por favor. ¿Satanás? ¿Sustentan ante el trono igual a los ciertos? ¿Que todos los demonios quedaron ya fuera de la iglesia mágica y que esta iglesia mágica queda totalmente liberada, al igual que Ascon de Costa Rica, de toda influencia demoníaca? Sí. Bien. ¿Este hombre? ¿Cómo está? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿La culpa de este hombre por ser deliente? ¡Oh! ¿Está todo ya modado ahí? No. ¿Ah? ¿Ya lo sé, Che? Ok. ¿Entonces no? ¿No hay demonios ahí? No. ¿Ya no hay demonios ahí? No. ¿Quedó limpio? ¿Y los brujos se quedaron ahí? No. Ya los eché. ¿Echaste a todos? No, los voy a echarle a todos. No, no, pero los brujos, los brujos... No. Ya se van. No, no pueden irse haciendo más. No. ¿Vas a tener que castigarlos tú? Sí, yo los castigí. No lo siguen para nada. ¿Se le tiene que regresar lo que hicieron? No. 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 Sí, se le regresa lo que hicieron. Sí, se le regresa lo que hicieron. Venganza a ellos. Venganza. Venganza. Lo que hicieron contra... Lo que hicieron contra mí. Bueno, ese es tu problema. Ese es tu problema. Ese es tu problema. Pero lo que hicieron... Sí. Si hacen contra Iglesia Mac, y contra el Pastor Mairena, y contra cualquier miembro de Iglesia Mac, se les regresará... Óiganlo todos, brujos, ustedes. No están tratando con cualquier iglesia, iglesita cristiana. No están tratando con cualquier iglesita, ni con cualquier pastorcito cristiano. Están tratando con un hijo de Dios de verdad. Nunca se han topado con un hijo de Dios de verdad. Ahora se están topando con un hijo de Dios de verdad. Así que esto es muy serio, brujos. Arrepiéntese, brujos. Y sánganse del reino del mal. Eso es lo que mejor pueden hacer. ¿Ok? No les voy a predicar ahorita. No les voy a predicar ahorita. Pero sépanlo. Sépanlo. Y tus Satanás también se... Tienes que saber. Vas a perder. Así que... Eso es lo que te puedo decir. Así que lo que el edicto es, que lo daño que se causó a Iglesia Mac, de estos demonios, de estos brujos, de estos espíritus humanos brujos, Marta, por no arrepentirse. Marta, no estoy hablando contigo, porque nada más te estoy diciendo, arrepiéntate personalmente para que quedes fuera de este edicto. Pedro, tú no te has arrepentido, así que se ejecuta contra Pedro de una forma irreversible. Marcos, tú tienes, no he hablado contigo, tú tienes la oportunidad también igual que Marta. Marcos y Beatriz también tienen la oportunidad igual que Marta. Así que todos los brujos que han causado daños acá, ahora se les regresa. Es una orden del trono de Dios. Cuando se les regresa lo que causaron en contra del pastor Adán Mairena, en contra de Iglesia Mac en el nombre de Jesucristo, sellado con la sangre que está en el cordero, ahora se ejecuta en el nombre de Jesús. Se ejecuta. Se ejecuta. Se ejecuta. Se ejecuta. Se ejecuta. Se ejecuta. Solamente si se arrepienten, se ejecuta. solamente si se arrepienten y aceptan el sufrimiento como Señor y Salvador se deje ejecutar se ejecuta se ejecuta y saca, ahora si, Satan saca a todos sacalos a todos sacalos a todos sacalos a todos sacalos a todos ¿ya lo sacaste? si, se fueron ¿lo vas a sustentar de un petróleo? ¿estás listo? si ¿que lo sustentas, Satan, delante del trono de los ejércitos? si ¿que sacaste a todos los brujos y a todos los demonios que estaban en Jean Carlos? si ok bien ahora hay que resolver y restituir en función de los brujos internacionales o nacionales más que hay allí tú sabes bien tú dijiste tú declaraste una orden en contra de la iglesia magica y contra el pastorano a Irene ahora vas a tener que restituirla tienes que declarar esa orden hacia atrás así sobre todo los brujos de África Asia cualquier parte del mundo vas a restituir todo hacia atrás así que se revoca tu orden revoca tu orden y que no se toque más a iglesia mag ni al pastor mairena es la restitución que tienes que hacer ejecuta todas las ofrendas que se descieron todo queda destruido queda cancelado queda anulado todas las ofrendas demoníacas todo todo queda anulado y toda acción y operación en contra de la iglesia mag a partir de los brujos queda anulado en nombre de Jesús nacionales e internacionales así que revoca toda la orden hacia todos está recado la orden listo los 70 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 satanás y queda registrado ahí en el libro de que revocaste toda la orden y fueron cancelados todos los planes estrategias y operaciones en contra de la iglesia mag el pastor mairena chancarlo y en contra de asco de costa rica también ok ahora los brujos tienen que recibir lo que recibieron lo que siembra se recoge es una ley si están recibiendo mucho año bueno si pero que quede claro que la orden se dicta desde acá así que en el nombre de Jesucristo los brujos me están escuchando todos los brujos todos los brujos que participaron en contra de iglesia mag los que participaron en contra de iglesia mag en contra del pastor mairena y en contra de asco de costa rica todos los brujos que han participado en esto que todos me escuchen ahora en el nombre de Jesús es una orden que viene del trono de Dios todo lo que ustedes hicieron se les regresa y no vuelvan a tocar iglesia mag porque si no van a seguir sufriendo más así que se les regresa todo lo que hicieron ahora se les regresa diez veces más en contra de ellos ahora ejecutalo se les regresa a todos y todo lo que vayan a hacer en el futuro se les va a regresar también es una orden es parte de la restitución ¿listo? listo que quede escrito que lo va a sustentar y cuando lo sustenta que quede escrito y que se revise cada vez que él lo sustenta que se revise y lo que haga falta que se cobre y lo que tenga que cobrarse según las noticias que viene del Padre Eterno que va a los ejércitos que Satanás lo sustenta delante del trono que va a los ejércitos que retituiste y que esos brujos los edictos los rebocastes y que esos brujos reciben lo que ellos sembraron sí los sectores todo tenía posición reiki todo aparte agradece que no hay más pérdida para ti más tú quieres ¿qué más falta para restituir y obedecer la palabra de Dios porque ves tú que en casa en obediencia ahorita ¿qué más falta para restituir para que entonces termines de ejecutar la obediencia y que no haya algo en tu contra que se vaya a cobrar que los alguacines no lo vayan a cobrar es tu derecho ¿hay algo más? ¿qué te falta para restituir? tú sabes bien tú conoces bien ¿qué falta? ¿qué falta? nada todo salió sin vida pido el escrutinio de lo que dice Satanás ante la visión del Padre Eterno de que se verifique que lo que está diciendo sea cierto si hay un faltante que se cubre diez veces pido que se cubre diez veces si hay un faltante si es por mentira o porque se está escondiendo ¿vas a revisar otra vez? revisa revisa otra vez hay algo más que no se ha dicho para la restitución que te corresponde restituir ¿qué falta? ¿qué falta? de que se cubre ¿qué falta? ¿qué falta? ¿qué falta? ¿qué falta? Gracias.